Hola amigos, soy Sergio Oliveira, me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes, les voy a platicar un poquito ahora sobre un par de noticias que tuvimos esta semana, una especial para México que fue el lanzamiento del nuevo Renault Sandero RS 2.0, yo vi ese coche, no lo conduje todavía, pero vi ese coche el año pasado en septiembre en París, más específicamente en las instalaciones de Renault Sport, Renault tiene la división Renault Sport, es la división digamos deportiva, como el nombre lo indica, de la marca francesa, y está en las afueras de París, sus oficinas que están divididas en dos partes, una es para digamos autos de producción, autos normales como el Sandero, que ellos desarrollan versiones especiales para poner en el mercado, y otra es la Fórmula 1, ya tuve la fortuna de visitar a ambas, y en la última, la más reciente, visité a esa donde pude ver ahí el Sandero RS, y es un coche que, entiendo que mucha gente le puede hacer el Foochee, no más escuchando, no, no, como que un Sandero, eso no es deportivo, pero el coche tiene dos o tres cosas muy interesantes ahí, primero, modificaron la suspensión, la hicieron más rígida, hay elementos más ligeros, el motor, dos litros, 145 caballos, para un coche de ese tamaño, de ese peso, está muy bien, pero más que nada, al hacer eso en un coche, la base del Dacia, no, es un Logan, finalmente, el Sandero, es un Logan Hatchback, no, la intención de Renault, con eso, era hacer un coche, digamos, un deportivo accesible, o asequible, mejor dicho, de un precio más barato, y llega a México el coche con un costo de 249 mil 900 pesos, 250 mil pesos, me parece una opción interesante en el segmento, aunque cuando tú miras, por ejemplo, un Volkswagen Golf, que tiene 150 caballos, tiene 7 bolsas de aire, tiene mejores terminados, y mejor espacio, y cuesta lo mismo, es difícil encontrar un motivo, para, digamos, para comprar un Sandero RS, sobre el Golf, ahora, los fanáticos de la marca Renault, y hay muchos en México, ahí están, son muchos, son gente que apenas está esperando un pretexto para poder hacerse de un Renault, y ya está de nuevo ese coche ahí, no lo he manejado todavía, insisto, pero, tengo muchas ganas de hacerlo, y ojalá, nos pueda, eh, tocar, lo más pronto posible, para platicarles de aquí, cómo se siente, el, el nuevo Sandero RS. Bueno, en otras noticias más globales, Toyota dio a conocer, esta semana, que su división, eh, juvenil, y, la marca Sion, va a desaparecer, entonces, los productos Sion, van a pasar a ser productos Toyota, de hecho, era algo que, de alguna manera, ya poco a poco, se venía haciendo, Sion, obvio, Toyota, dice, que fue un gran éxito, que vendieron más de un millón de unidades, que, eh, 50% de sus compradores, tenían menos de 35 años, y ese era, realmente, el objetivo de Toyota, al lanzar a Sion, es decir, atraer gente juvenil, a la marca Toyota, ellos dicen, que el objetivo, está cumplido, que ya no hace falta, seguir con la marca, etcétera, eh, es difícil, entender, y ver de esa manera, ese movimiento de Toyota, no más bien suena, que, las cosas ya no estaban tan bien, como antes, el costo de mantener una marca, oficinas distintas, ejecutivos diferentes, planeación de producto, única, etcétera, etcétera, eran más elevados, que la utilidad generada, o, eran más, perdón, eran más elevados, y generaba una utilidad menor, que la que Toyota hubiera esperado, incluso, tal vez, pierdan dinero, no lo sé, ¿no? El hecho es que, en este momento, hay solo un Sion, que es exclusivo de la marca Sion, el XB, tiene dos o tres versiones, pero, ese coche cuadradito, como tal, etcétera, bien puede ser vendido como Toyota, otro de los Sion, es, 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 es el Toyota GT86, se vende en Europa como el GT86, se vende como Sion, creo que XC, en Estados Unidos, y, se va a vender, probablemente, como Toyota, igual que se vende en Europa, o en Japón, es un coche desarrollado, en conjunto con Subaru, y se vende en el mercado mexicano, como Subaru BRZ. Ahora, el, hay, hay otro caso, que aplica un poquito más, para el mercado mexicano, que, es, el Sion IA, ese coche está hecho, en México, por Mazda, para Toyota, se vende en territorio mexicano, como el Yaris R, y, en Estados Unidos, se vende como Sion IA, también, ahí, con un par de versión, de versiones, perdón, lo más probable, es que ese coche, también, se transforme en un Toyota, no sé, qué nombre le darán, si el mismo, que, que en México, Yaris R, o se lo van a hacer, de otra manera, o, incluso, si, lo dejarían de, de ofertar en el mercado de Estados Unidos, no creo, no, habrá que estar atentos, a, a qué pasa, con, digamos, con lo que queda, de, la marca Sion, no, esa, esa búsqueda, por, ese espíritu juvenil, de Toyota, no, esa intención, de, atraer a más, consumidores jóvenes, por qué es, importante, atraer a consumidores jóvenes, porque, si bien, son los grandes, los que tienen dinero, para que tengan una idea, el promedio, del comprador de autos, en Estados Unidos, está hablando de promedio, es de 58 años de edad, o sea, esa es, esa es la edad de las personas, que tienen dinero, para comprar un coche, en Estados Unidos, Unidos, que es un país, con un nivel de, adquisitivo, mucho mayor, que el nuestro, entonces, en México, probablemente, y en América Latina, en general, probablemente, ese número sea más elevado, y eso, que significa, significa, que, eh, una marca, que no es atractiva, para los jóvenes, a la larga, puede perder, demasiados clientes, no, cada, cada cliente, que se muere, es un cliente, menos de una marca, orientada, hacia gente, de mayor edad, entonces, eso, esa fue la motivación, detrás de Toyota, para crear a Zion, que, ahorita, se acaba, no, no es el fin del mundo, es sólo el fin de Zion, afortunadamente, no, bueno, muchísimas gracias, amigos, por su atención, y nos vemos aquí, por supuesto, con más videos, en la siguiente semana, adiós. Eduardo, ¿cuál es el mejor lugar, para comprar y vender autos usados en internet? Mira, está la página de ticsus.com, es la mejor, porque, si tú quieres vender tu carro, es de las poquitas que ya quedan, que es gratis, o sea, los demás ya cobran, casi todo el mundo ya cobra, ese es gratis, 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 si republicas, pones, y eso es gratis, y mucha gente lo ve, ticsus.com, bueno, ahí está.